Bienvenidos a un nuevo video. Si tú aún no me conoces, mi nombre es Luana y estoy muy contenta de que estés aquí. En este video realicé un juego de mesa de filigrana. A este juego yo lo conozco con el nombre de gato, así se le llama en México. Por lo que investigué, en otros países se le llama 3 en línea, la vieja, tic-tac-toe, 3 en raya, michi, ceros y cruces, triki, entre muchos otros nombres. Por favor escríbeme en la caja de comentarios cómo llamas tú a este juego o cómo es que lo llaman en tu país. Este juego lo realicé con dos diferentes tableros. Aquí les dejo uno y aquí les dejo el otro. Ustedes pueden escoger el que más les agrade o incluso pueden realizar ambos. Ahora sí, vengan, acompáñenme a ver todo lo que necesitamos y cómo lo vamos a realizar. Los materiales generales que vamos a necesitar son Dos hojas cuadradas que miden 11.5 centímetros de cada lado Una hoja que mide 30 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho También vamos a necesitar pegamento Un enrollador Cuatro tiras del color que gustes Que midan 11.5 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho Un lapicero o un objeto similar ya que lo ocuparemos para enrollar algunas tiras alrededor Un lápiz, 64 tiras amarillas, 10 tiras rojas, 10 tiras verdes y una regla Lo primero que vamos a realizar serán las piezas para el juego Y la primera pieza es un corazón Necesitamos dos tiras rojas para cada corazón En total haremos 5 corazones Por lo tanto necesitamos 10 tiras Tomamos las tiras por separado La insertamos al enrollador y empezamos a enrollarla toda Ya enrollada la retiramos del enrollador Soltamos un poco hasta formar un diámetro de 1 centímetro Y luego pegamos el extremo al círculo Ya que tengamos el círculo Le pellizcamos algún lado para formar una figura llamada gota Ya que tengamos las gotas hechas Tomamos dos y las pegamos uno junto a la otra Así como en el video Así lo vamos a hacer con todas las tiras hasta obtener 5 corazones La segunda pieza para el juego será un arito Estos aritos tienen un diámetro aproximado de 1 centímetro También vamos a realizar 5 Necesitamos dos tiras verdes para cada uno Por lo tanto en total son 10 tiras Tomamos dos tiras y las unimos una con la otra con ayuda del pegamento Ya que tengamos la tira En un extremo le ponemos un poco de pegamento Y la enrollamos toda alrededor del lapicero Ya enrollada le pegamos el extremo al círculo Recuerda que son 5 aritos Ahora vamos a realizar 64 círculos apretados Y estos los ocuparemos para decorar uno de los tableros Necesitamos 64 tiras amarillas Las enrollamos por separado y pegamos el extremo al círculo Recuerda que tenemos que hacer 64 círculos apretados Ahora agarramos las dos hojas cuadradas Estas serán los tableros En cada cuadrado trazamos el ancho de la regla Nos debe de caber 3 veces Lo vamos a trazar vertical y horizontalmente Se los enseño mejor en el video Después tomamos las cuatro tiras amarillas Que miden 11.5 centímetros de largo Por 5 milímetros de ancho Y se las pegamos encima de las líneas trazadas Para el segundo tablero Tomamos los 64 círculos apretados de color amarillo Y se los pegamos encima de las líneas trazadas Después agarramos la hoja de color amarillo O del color que hayas elegido La que mide 30 centímetros de largo Por 15 centímetros de ancho Y vamos a trazar 2 centímetros En la parte que mide 15 centímetros Así como en el video Ya teniendo esta línea trazada Doblamos el papel hacia arriba Hasta llegar a esta misma línea Después doblamos para abajo Lo que quedó del papel O sea los 2 centímetros Estamos formando una especie de sobre Abrimos nuevamente el papel Y le colocamos pegamento de cada lado Y volvemos a doblar hacia arriba Luego dejamos secar muy bien Ya que esté seco Agarramos el tablero Con los círculos apretados amarillos Y se los pegamos al sobre Ahora juntamos todo el juego completo Las piezas del juego Las podemos guardar dentro del sobre Al igual que el tablero con las tiras El otro tablero queda pegado por fuera del sobre Y se puede jugar sin problema sobre él Ahora sí A divertirse ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado mucho este video Si fue así No olvides regalarme un like Suscribirte en la parte de abajo Activando la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video nuevo Y espero verte muy pronto En un próximo video ¡Mil gracias!